Señor Lendakari, miembros de la Comisión Europea, desde muchos lugares del mundo han venido expertos en formación profesional, también sobre personas de los colegios de Euskadi. Señoras y señores, buenos días. Es de agradecer que hoy nos podamos reunir aquí. Muchísimas gracias de verdad a todos y todas los que habéis venido a Euskadi para formar parte en estas jornadas, por el esfuerzo que habéis hecho en venir. Me gustaría agradecer a todos los expertos. En nombre del Gobierno vasco les deseo a todos una estancia muy agradable con nosotros, que disfruten de la visita a Donosti, San Sebastián y el Congreso. Hoy en Euskadi. Entre hoy y mañana van a participar cerca de 400 personas profesionales del ámbito de la formación profesional procedentes de 23 países diferentes con el objetivo de analizar fundamentalmente cuál debe ser la evolución del ser humano para afrontar un cambio sin precedentes en su vida, como es la interacción profesional con un mundo digitalizado. Hoy hemos organizado este Congreso llenos de ilusión y todos y todas aquellos que vais a participar tendréis la oportunidad de aprender, de enseñar y de hacer vuestras aportaciones. Esa es la esperanza que tenemos. Es necesario, de vez en cuando, tomarse un tiempo para plantearnos si el camino que estamos siguiendo es el adecuado o no. Si vamos por buen camino. Y yo verdaderamente creo que sí. Pero hay que reflexionar sobre si es necesario hacer ciertos cambios. Por eso queremos proponer una reflexión compartida desde distintos puntos de vista a través de experiencias propias y a través de ideas innovadoras. Tantas maneras diferentes de pensar nos va a enriquecer. Los anteriores congresos organizados por el Gobierno vasco se han centrado en temas como el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial o el avance de la Tecnología y la Inteligencia Artificial, haciendo hincapié en los nuevos empleos que surgirán en el futuro. Este año el Encuentro Internacional ha querido dar un paso más y se plantea reflexionar sobre cómo tendrá que ser el ser humano en el futuro, en ese contexto de evolución tecnológica. Es decir, qué evolución debería llevar el ser humano ante los cambios que se avecinan. La tecnología va hacia adelante, pero necesitamos utilizar bien esa tecnología. Necesitamos sacarle el máximo provecho desde el punto de vista humano para realizar cambios a favor de las personas. Tenemos que cuidar de las personas. de las personas. Es un tema muy importante y de gran enjundia hoy en día. Muchísimo ánimo y a trabajar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos